Los mexicas buscaban un lugar donde establecerse y encontraron lo que ya sabemos, la historia y la leyenda, el islote. Entonces ellos enclavan esta ciudad en medio de lago, de una serie de lagos en realidad. Cuando llegan los españoles, pues esta es una ciudad con calles transitadas por canoas y demás. Eso es lo que encuentran los españoles cuando llegan. Mucho de la material de construcción de la ciudad y la construcción inicial de la ciudad, mucho del material se hizo a través de los canales y de las acequias. Hasta el siglo XIX hay narraciones, más de una de las acequias que perduró mucho tiempo, la calzada de la viga, que muchos todavía tienen memoria de eso y se conoció y demás. Fue la única que quedó como transitable porque esa traía todos los productos de chalco, xochimilco y demás para abasto de la ciudad. Entraba por el sur de la ciudad y daba vuelta y llegaba hasta el corazón, o sea, a la plaza mayor, ahí se desembocaba. Y esa acequia sí se mantuvo durante todo el siglo XIX, de hecho, transitable. Y hubo hasta barcos de vapor que iban a chalco y a todas esas zonas como un servicio más que se tenía porque se utilizaba también como lugar de recreo. La ciudad estaba llena de puentes y muchas de las calles toman el nombre de Puente de la Misericordia, Puente del Espíritu Santo. La ciudad tenía una zanja todo alrededor de la ciudad, era un foso, era un foso bastante profundo y bastante ancho. Esa tenía otra función que era evitar el paso de productos que pagaban impuestos. Claro, cambió el paisaje de la ciudad porque al pavimentar ya las ciudades y dejar de haber el paso, por ejemplo, de la, ni más ni menos, de la plaza mayor, en donde se segan todas ellas a través del, pues desde mediados del XVIII, un tramo de la acequia real que se llamaba, que era la que pasaba por la plaza mayor, ya se hace subterránea y en los años 90 del siglo XVIII ya se hagan la otra parte, ya totalmente cambia el aspecto de la plaza mayor porque desaparece la acequia.